¿Cómo se puede generar empleo genuino? Si bien vamos a seguir trabajando fuertemente en la difusión de las bondades, por decirlo de alguna manera, de los diferentes programas de empleo, no solamente para los posibles beneficiarios, sino también para los empleadores, que tienen un incentivo importante a fin de que justamente se pueda generar empleo genuino, hemos tenido durante el último año un porcentaje importante de gente que hemos podido insertar laboralmente a través de los programas de empleo y a través de un trabajo que venimos haciendo desde la oficina de empleo y que nos pidió el señor Intendente que le pusiera mucho énfasis, que es la posibilidad de inserción laboral para gente que está por fuera de la posibilidad de poder acceder a un empleo a través de un programa de empleo. Estamos hablando que los programas de empleo tienen vigencia para jóvenes que están cobrando progresar o que están dentro del programa jóvenes de entre 18 y 24 años, pero el resto de la población que está por fuera de ese rango etario tiene una necesidad y hay una demanda muy importante en cuanto al tema de empleo que lamentablemente en este último tiempo se ha venido acrecentando en forma realmente muy importante. La oficina vino trabajando muy fuertemente en esto, hemos logrado, y el señor Intendente lo manifestó en su discurso hace algunos días, un porcentaje muy importante de inserción laboral entre, repito, entre los diferentes programas de empleo y la inserción laboral directa que la oficina logra hacer entre los empleadores y la gente que viene a la oficina a requerir algún tipo de empleo, de trabajo. Así que en esto queremos hacer hincapié, hemos andado pisando el 45, 47% de la gente que ha acudido a la oficina y para nosotros eso es muy importante porque hemos levantado realmente un porcentaje en forma sensible respecto a años anteriores.